expedientes mx juliana sanch liberado y por desaparecer el inay las contradicciones juliana sanch fundó wikileaks en 2006 una plataforma de documentos secretos que no pueden rastrearse hasta el remitente en abril de 2010 se publica en wikileaks un vídeo titulado asesinato colateral es una grabación de un helicóptero de ataque del ejército estadounidense desplegado en bagdad durante la guerra de irak en 2007 el vídeo muestra cómo los civiles son rodeados y finalmente abatidos a tiros desde el helicóptero el gobierno norteamericano enfurece y lo persigue legalmente en 2012 juliana sanch se refugia en la embajada de ecuador en londres allí le conceden asilo político el 24 de junio de 2024 tras siete años de asilo en la embajada ecuatoriana y cinco años de prisión en ambos casos en londres ashán fue liberado inesperadamente llegó un acuerdo con la justicia estadounidense un juez le aprobó inesperadamente un acuerdo de culpabilidad el australiano fue un estandarte mundial en su lucha por la libertad de expresión y la libertad de prensa su procesamiento no tiene precedentes en los más de 100 años de existencia de la ley de espionaje al revelar información veraz y de interés periodístico en méxico a meses de dejar el gobierno el presidente andrés manuel lópez obrador presentó un paquete de iniciativas para reformar diversos artículos de la constitución se plantea la extinción de algunos organismos autónomos entre los que está el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales inay se pretende distribuir las atribuciones del inay entre diversas autoridades federales y desaparecer de facto el sistema nacional de transparencia el presidente lópez obrador presume haber enviado cartas a washington pidiendo la liberación del australiano argumentando la defensa de la libertad de expresión como bandera mientras aquí promueve desaparecer al inay una postura muy contradictoria expedientes mx juliana shans liberado y por desaparecer el inay las contradicciones file se